16 años tenía guapos años gallas peros que suelten y salten semejan dos silgueros y eres una niña aida que en la región asturiana su gabe es dando a la comba, putos amigues saltales llegó la huelga de ochobre, fustí revolucionaria tú ya nunca oíste y comba, que coíste y la metralla con los pegajos mineros, que bien tú la remanaves salíes con los primeros, brincando per barricaes y cuando más encendí los lagios namarraza y esticó el yombo una tierra, furotó pierna una bala los mozos, los comunistes, quisieron dir a salvarla valor atribles o vida, su vida de libertaria no hubo quien lo algamara, rabiones de metralleta sus cuerpos afuracaron, a la ver a la rapada ya lleguen los asesinos tú como te llamas guaja, tú dices ti puño enriba comunista libertaria no hubo quien lo algodón, no hubo quien lo hará no hubo quien lo hará, no hubo quien lo hará del menudín del to' cuerpo, fisión, cribú, tanta vala y así vestidín tan guapo, con los manches encarnaes guardarán luz con grancillo, toma irá buena tu hermana serás de los asturianos, de siempre u de la socasta ya ser de los mineros, so bandera proletaria por la sangre que vertiesti, xorrecerán más rosales esta región asturiana, con roses bien polloraes a primeros d'ochobre, playarán perto a España les mocedades marxistes, poses de la libertaria poses de la libertaria